Dicho a ti Ese sube la humanidad Mi voz será tenta Que De lo que pienso en ti Que el recuerdo Sufrir libre De lo que pienso en ti Por lejos que te encuentres Llévame Tu memoria Acuenta que mi sonrisa Camina junto a ti Yo seguiré tus pasos Así caiga la mente Cuando no quiera que vayas A tu muerte De la vida Cuando no quiera que vayas Acuenta que viví Por lejos que te encuentres Llévame Tu memoria Acuenta que mi sonrisa Camina junto a ti Yo seguiré tus pasos Así caiga la mente Cuando no quiera que vayas Acuenta que viví Cuando no quiera que vayas Acuenta que viví Un saludo que viví Acuenta que viví nelo de la mente Un saludo que viví